Si yo lo sé Me engañaste Sin compasión Pero la Ves que mentí Fue por tu amor Fue por tu amor Pero hace 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 muy poco Hace muy poco Ya que te perdí Pero la Ves que mentí Fue por tu amor Fue por tu amor Hey Hey, hey, hey La, 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 la La, 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 la La, 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 la...